En el último informe semanal de Vigilancia Epidemiológica de Influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios emitido por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, se informa que Baja California Sur cerró la semana 52 de 2024 con un total de 733 casos sospechosos de influenza, de los cuales 33 resultaron positivos. Asimismo, se reportó el primer deceso vinculado al virus en el estado. Es relevante destacar que la temporada de influenza estacional 2023-2024 inició en la Semana Epidemiológica 40 de 2023 y está programada para concluir en la semana 20 de 2024. A nivel nacional, desde el inicio de la temporada de influenza estacional, se han notificado 50.014 casos de enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda grave. De estos, se han confirmado 4.043 casos positivos de influenza y se han registrado 94 de infunciones atribuidas a este virus. Ante esta situación, es fundamental estar alerta a los principales signos de riesgo, como fiebre persistente, dolor o dificultad para respirar. Además, se enfatiza la importancia de adoptar medidas preventivas, como lavado frecuente en manos, cubrir nariz y boca alto cero o estornudar, limpiar superficies comunes y ventilar espacios cerrados.